Yo En la disco bailoteo Mecla con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro Bailoteo Mecla con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro Soy tu perro Tú mi perro es chulita La dinamita La que la ropa se quita La abusadora La favorita La señorita que grita Muy sin dale Eso perro Dile que deja fue el gote Que te gusten la sote Y los camayotes Cambiar el bote Andar con escote Mi también El masacote En la disco bailoteo Mecla con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro Bailoteo Mecla con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro Dale perra Sacude leoniza Suéltate Quítate la camisa Dale Te la disco Siente la brisa Y después Debajo de la frisa Dale perra Vamos pa' la guerra Anda Sacude Que vibre la tierra Debajo de tu falda Hay un par de sorpresa Tú eres la caballota Mi princesa Tanto la pelea Tanto que ronca Tanto que frontea Tanto que frontea Ya que la pompea Como se rampea Formigatea Baja tabago Y me chupetea Ya no chistea Me capotea Me sobetea Me coquetea Me corretea La plentea Se culera Pa' que no la vea Te quito bailoteo Me clavo con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro Bailoteo Me clavo con fumeteo Eso perro Bailoteo Saciando un deseo Eso perro 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 Looney Tunes Desafíame 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 A lo perro Desafíame Luis y Villanue Desafíame 2 200 2 3 3 6